Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 28 de septiembre y recordaremos a San Vicente de Paul, sacerdote francés La oración es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo Fue considerado precursor de la doctrina de la iglesia San Vicente de Paul nació en 1581 Hijo de Jean Paul y Bertrandet de Moras Fue el tercero de seis hermanos La modesta condición de la familia hizo muy pronto que el niño Vicente tuviera que contribuir Con el trabajo de pastor de ovejas y de cerdos a la economía familiar Pronto también dio muestras de una inteligencia despierta Lo que llevó a su padre a pensar que este hijo podía muy bien hacer carrera expresamente Una carrera esclesiástica Cursó estudios primarios y secundarios Posteriormente filosofía y teología Se ordenó muy joven A los 20 años Parece ser que en 1606 fue capturado por los piratas En un viaje a Narbona Y vendido como esclavo en Túnez Aunque logró huir y regresó a Francia San Vicente de Paul ejerció durante 20 años como párroco Y capellán de una familia aristocrática Además fue capellán general de las galeras francesas Y trabajó en favor de los galeotes Fundó la primera cofraternidad en 1617 Constituida por mujeres acaudaladas Dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres Además creó otras organizaciones Como las hermanas de la caridad Que se formó en 1633 Bajo la dirección y la ayuda de Santa Luisa de Marillat A ella se debe la fundación del hospital de París El corazón del padre de los pobres Cuando murió su corazón fue extraído y puesto en una urna Que se conserva en la casa madre de las hijas de la caridad de París Desde entonces existe una devoción de su corazón Denominado corazón del padre de los pobres